La venezolana regresa a las calles para protestar en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, convocada por su principal líder, el excandidato presidencial Enrique Capriles. Miles de manifestantes se congregaron en Caracas y también en las principales ciudades en rechazo a la crisis económica y a la ley habilitante que la Asamblea Nacional otorgó al mandatario venezolano. Desde Caracas, Francisco Urristieta nos explica. Miles de manifestantes acudieron al llamado, colmaron calles y avenidas hacia el centro de la ciudad. La protesta estaba en boca de todos, en consignas, pancartas y gritos, en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en rechazo a sus medidas económicas y a los superpoderes que la Asamblea Nacional le otorgó al mandatario. La protesta era la primera convocada por el líder de la oposición Enrique Capriles desde las elecciones presidenciales del pasado mes de abril y estuvo ensombrecida por la detención de uno de sus más cercanos colaboradores, Alejandro Silva, coordenador de sus giras nacionales. Este fue detenido en horas de la madrugada en un hotel en Caracas y trasladado a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar. Capriles condenó su detención. Se lo ha dicho una y otra vez, quieren meterme preso. ¡Échenle bala! Hasta el momento no se conoce el motivo de la detención de Silva, pero versiones extraoficiales indican que se le acusaría de supuesto terrorismo por la explosión de unos autos en un centro comercial en Caracas. En horas de la noche del viernes, el presidente Maduro había anunciado la captura de dos personas vinculadas a partidos políticos opositores que planeaban generar violencia para culpar a su gobierno. He ordenado capturar a estas dos personas. Uno es de un partido llamado Voluntad Popular y el otro es de un partido llamado Primero Justicia. Quedan dos semanas para las elecciones de alcaldes y el clima político se está caldeando rápidamente con discursos radicalizados entre el gobierno y la oposición. Esta seguirá en la calle y prepara nuevas jornadas de protesta antes y después de la fecha electoral del 8 de diciembre. No le tenemos miedo, ni a Maduro, ni al gobierno, ni a sus amenazas, ni a sus acciones. Y todo este clima político enrarecido y salpicado de violencia e inseguridad desbordada por la delincuencia, llevó al Departamento de Estado a emitir un nuevo alerta sobre los riesgos para los estadounidenses que visitan Venezuela debido a las altas tasas de homicidio y secuestro que hacen de que el crimen violento esté en todas partes en el país. Parece que vendrán días más difíciles para los venezolanos a medida que se acerca la fecha de las elecciones de alcalde. Si bien son unas elecciones de carácter regional, la oposición la está convirtiendo en un plebiscito, en una jornada de protesta nacional en contra del presidente Nicolás Maduro. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.